Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén genial. En esta ocasión vamos a hacer una prueba. Estamos precalentando la gurmia de 6.7 litros de Costco a 200 grados centígrados, 3 minutos. Y una vez hecho eso, más bien, se está precalentando sola y cuando se precaliente le configuramos inicialmente 5 minutos a 200 grados centígrados. Nada más se está precalentando ahorita y es lo que va a usarse para las chicharrones. Vamos a ver qué tal queda una taza de chicharrones, más o menos, a ver si los hace bien, o se queman, o qué resultado pasa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esparcirlas bien y vamos a volver a meterlas porque nos dijo Adfus. Aquí nos aparece 200 grados centígrados y es 5 minutos que le pusimos inicialmente. Y vamos a esperar a que salga, a ver qué tal queda. Seguimos la receta que me dio a un canal de YouTube. Vamos a ver qué tal quedó amigos, a ver qué tal quedó. Vamos a esperar a que se acabe bien de apagar. Y vamos a hacerle una cazuela que tengo aquí. Vamos a ver si se hicieron los charrones. Y entonces vamos a ver qué onda. Ahorita que se acabe de apagar bien la freidora, vamos a ver si se hicieron bien o les faltó más tiempo. Vamos a ver todo eso a continuación. Como pueden ver amigos, quedaron muy bien. Muy buenas recetas, se los recomiendo. Algunos no quedaron tan bien, pero basta con retirarlos. De esta porción creo que nada más estos fueron los que no quedaron tan bien. Entonces los más chiquitos hay que retirarlos, pero por lo demás creo que quedaron muy bien. Incluso el color se ve distinto a como lo hacen las palomeras. Yo tengo una palomera y es distinto. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente. Bye. Ya les quitamos los duritos, que eran los más chiquitos. Y les decíamos que además vamos a echarle salsa también. Receta muy buena. Se ve muy rico y ya la receta final. Más de esta en la harina para las lagrimitas, charrones. Los venden en algunas comercios. Les recomiendo mucho esta idea. Y nos vemos en la siguiente. El ángel de las ofertas. El ángel de las ofertas.